Tengo claro y los números me han dado la razón que si queremos crecer en números asociados primero tenemos que bajar la edad, o sea, el problema de Temosenaje es que es una asociación con mucha mortalidad de asociados, o sea, no en el sentido literal, pero sí que es cierto que la gente cuando empieza a cumplir 40 años pues se va dando de baja en asociación, es algo que queremos cambiar, pero tampoco me obsesiona eso, lo que tengo que hacer es captar más jóvenes entonces, ¿cómo captar más jóvenes? Oye, acercándonos a dónde están los emprendedores y saliéndonos del centro de Murcia, yo al final soy un pueblo, soy Torre Pacheco y quizás entiendo también las necesidades que tenemos los jóvenes de los pueblos y yo quiero llevar eso a toda la región, ya estamos muy presentes en Yecla, estamos muy presentes en Caravacá, estamos muy presentes en el área más menor y vamos a seguir creciendo en este sentido. Hay cierta, entiéndamelo bien, cierta polémica con las asociaciones de Lorca y de Cartagena en los últimos años, no hablo de su época, sino de igual 5 o 10 años para acá, ha habido una gran separación entre Aje y el caso de Lorca, que directamente Guadalentín emprende y Aje, Cartagena y Comarca, ¿cómo lo va a solucionar usted? ¿Lo ha pensado abrir delegaciones de Aje, región de Murcia allí o unirse con esas asociaciones? Es algo, si te digo la verdad, de lo que más me quita el sueño. Desde que empecé como presidente, tuve reuniones con ellos, lógicamente, además ellos fueron los primeros que hicieron el acercamiento, pero yo si algo tengo claro es que no voy a hacer nada a la ligera, al final todos estamos aquí de paso, lo que hagamos lo tenemos que hacer bien y tiene que ser algo que sea igual para todos los murcianos. Yo no puedo hacer algo en Lorca que luego no pueda escalar a Yecla o en Cartagena que no pueda escalar a Caravaca. Es una de mis máximas, al final somos una asociación donde tenemos todos los mismos problemas, el joven que monta páginas web o el joven que abre un negocio prácticamente tiene los mismos problemas en cualquier parte de la región, son lo mismo. Entonces, oye, yo quiero que lo que hagamos sea lo mismo para todos y que estemos unidos. ¿Qué he hecho estos últimos meses? Ver lo que hacen en otras partes de España. He tenido reuniones con Alicante, donde hay una federación, con Galicia, donde hay una federación, con Cataluña, donde hay una sola Aje, incluso para todas las provincias, viendo qué modelo es el que mejor se adapta. Y seguimos con negociaciones y seguimos cerca de las otras asociaciones que no podemos obviar que están ahí. Y lógicamente mi mayor felicidad fuera que todos estuviéramos integrados en una única Aje regional. ¿Y se le ocurre alguna forma de conseguirlo o todavía hay que madurarlo un poco más? Bueno, estamos ahora en procesos negociadores. Quizás nos hemos dado cuenta que hacer algo de golpe puede ser agresivo tanto para ellos como para nosotros. Es mejor hacer algún tipo de convenio de forma, bueno, para ir. El otro día, sin ir más lejos, el jueves pasado tuvimos una comida con Lorca y se le dio una frase muy buena. Dice, bueno, no nos casemos todavía, vamos a ir primero al cine juntos. Mi idea es eso, es que todos estemos juntos y ver la forma en la que creemos una estructura sólida que nos permita en un futuro seguir adelante y sin tener que estar poniendo parches cada dos por tres.